Este domingo, no te pierdas, más que vencedores, con el pastor Adolfo Agüero. Yo no le sirvo a Dios por temor, yo le sirvo a Dios por amor. Amar es una acción, no es solamente palabras. Mi amor a Dios me compromete con los demás. Una persona que ama a Dios y Dios está con él, ya no busca bendiciones, es de bendición. Más que vencedores, este domingo a las 17 horas por la Red Paraguaya de Comunicación.